Yo, yo no tengo nada que ver con nada, porque yo no tengo acceso a la website donde ustedes compraron las playeras. El dinero nunca fue a tu cuenta. El dinero nunca fue a mi cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que yo lo robé? Tú nunca viste recibos. Yo nunca supe, no supe ni cuántas playeras vendimos, no supe ni cuántas personas compraron playeras. Yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada de ese rollo. Sí, pues íbamos a ir mitad y mitad y pues al final íbamos a juntar todo el dinero que se generó y pues íbamos a ir mitad y mitad, él mitad y yo mitad. Entonces, pues ahí cuando, a mí nunca me ha dado de que, hey, ok, vendimos tanto este mes, ten la mitad y yo la mitad, nunca. De la emergencia, ¿verdad? Sí, me dio como un cheque de dos mil primero y otro cheque de cinco mil, me dio como siete mil dólares a mí. De que supuestamente a mí me tocaba eso y yo decía, a ver, ¿por qué me toca tan poquito? Entonces, pues un día lo, pues hablamos, ¿eh? ¿Qué onda entonces? ¿Qué rollo aquí y acá? Entonces ya él me dijo, mira, la camiseta cuesta tanto, la pintura cuesta tanto, que sepa qué, que el shipping, que bla, bla, bla. Me empezó sacando un chingo y la camisa se vende a 30 dólares. Entonces, yo cuando hicimos el trato, habíamos dicho de que íbamos a ir como 30 dólares la camisa, 15 y 15, y él se iba a encargar del shipping. De los gastos que concurría a vender. Ajá. ¿Y por qué? Porque se va a vender en su website. Entonces, pues, pues hasta ahí, hasta ahí íbamos, claro. Y cuando hablamos, pues a mí nomás me habían dado como unos siete mil. Ajá. Y ahí yo dije, vergas, pues qué onda, ¿verdad? Entonces ya, pues hablamos y me dijo, ok, yo gasto esto y esto y esto. Y ya como de 10 dólares, que según se acababan los gastos, ahí íbamos mitad y mitad. Y yo, verga, pues, ¿cómo? Pues el trato era 15 y 15 y ya si tú ganabas 2 dólares por camisa o 3 dólares por camisa, pues ya era tu ganancia porque era una colaboración con Galvancillo. Pero pues, es lo que no sabe la gente y la gente me trata mal, la gente me tira hate, pero pues no sabe, pues, la neta de estas cosas. No sé cómo empezar lo que les tengo preparado, muchas humillaciones de las que yo he pasado. La gente doble cara y yo siempre me la he topado, aparentan ser otros cuando los tienes a un lado. La finta siempre engaña, ya me lo dijo mi viejo. Y de eso me di cuenta cuando me metí en el ruedo. Respetar a la gente siempre ha sido un privilegio. No me ando con mamadas, yo siempre he sido derecho. Qué tristes son las cosas cuando comias a la gente. Y luego te das cuenta que es pura gente corriente. Que con el billete pueden ser lo que ellos quieren. Que onda guys, si vieron ayer lo que pasó en TikTok, ya saben cómo está el jale. Pero aquí estamos con Speedy Headliner. Y guys, vamos a hacer algo para ustedes. Vinimos acá a levantar esta troca que el otro camarada nomás no pudo acabarla. Speedy, no te preocupes, cuz. Se te va a pagar a ti todo lo que te debe. Y ya ves cómo quiere ir a puras mentiras. ¿Cuántos años tiene aquí la troca? Dos años. Dos años. Guys, look at this paint. The paint was fresh. Look at this. And look at the interior. Look at the costume. Se me cambió de color. Damn it, boy. Ahí está guys, la perdida. Porque el almacenio dijo que se la habían robado, ¿verdad Speedy? Se la habían robado, se la habían perdido. So guys, esperen el video. Estamos haciendo un video de YouTube. Y vamos a hacer algo con esta troca para toda la gente que entró aquí. Y vamos a tener que prácticamente rehacer todo. Pintura, motor, el aceite está todo feo. Interior está todo feo. Miren nomás. Chinga. Miren. Aquí está la perdida. Pero ni pedo guys. Miren. Ni pedo guys. Hay que hacer las cosas bien. Ya que aquel vato no lo va a hacer. Esperen el video. Ahí explico cómo lo vamos a hacer para poder hacer el KBV de esta troca. Y... Ni pedo guys. Ahí estamos. Y jamasillo, si estás viendo, déjate hablando de mí. Porque aquí ando arreglando tus pinches pedos. Yo no sé, mi gente. Yo me siento súper mal. Me dan ganas de llorar en este puto en vivo. Que la gente no sabe. La gente solamente me juzga. Yo ya estoy harto. Yo nunca quería hablar sobre esto. Yo créanme que yo no sé qué rollo. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido.